Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para conocer los hechos del presente. En Argelia, al norte de África, uno de los países árabes más cercanos a Occidente, se encuentra en curso una serie de protestas estudiantiles de gran envergadura. El detonante fue que Abdelaziz Bouteflika, presidente desde 1999, anunció que se presentaría una quinta candidatura a pesar de que tiene 82 años y está enfermo. Las protestas obligaron a que Bouteflika renunciara a su postulación presidencial. Sin embargo, el gobierno canceló las elecciones previstas para el 18 de abril y las pospuso sin fijar otra fecha. Los jóvenes argelinos consideran que esta es una maniobra ventajosa, pues la reorganización del gobierno podría dilatarse en el tiempo y mientras tanto, Bouteflika seguirá estando en el poder. Así pues, ¿quién es Abdelaziz Bouteflika? Para responder a esta pregunta, hemos invitado al estudio al señor Alfonso Soria, él es ex embajador de Colombia en Argelia y experto en geopolítica del Magreb de la Universidad Externa de Colombia. Un gusto, profesor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mire usted, Bouteflika llega en 1999 al poder. ¿Bajo qué antecedentes se encontraba Argelia para esta fecha y cuáles fueron esos triunfos que logró Bouteflika como presidente? Es el hombre fuerte de la reconciliación argelina. Es importante ver que en 1988 y en 1990, Argelia vivió la peor crisis política por la presencia del integrismo islámico a través del Frente Islámico de Salvación y su participación política, donde quisieron transformar toda una sociedad pluralista argelina y convertirla en en una república islámica con tendencias del wajavismo en ese momento. Entonces, lo importante, Bouteflika llega al poder como esa reconciliación, la paz, después de haber, de tener 250 víctimas de ese conflicto. 250 mil. 250 mil víctimas y después viene la importancia de ser el hombre que podría dar ese salto hacia la paz. Luego, en el 2004 y en el 2009, vuelve a ser reelecto con una aplastante victoria sobre sus oponentes. ¿Qué políticas llevó a lo largo de estos años? Es normal que un buen gobierno repita y más el presidente Bouteflika con la chequera petrolera, con los precios del petróleo alto, con una política social de subvenciones a todo. Entonces, eso era lo más predecible en ese momento. Pienso que la sociedad argelina se acomodó a un modelo de ayudas estatales, donde Argelia, pues todo el estado de bienestar, era suministrado por el presidente Bouteflika y siempre gobernó de una manera pensando en el bien de su pueblo. Es una característica que se encuentra en la mayoría de los países de África, donde los gobernantes son eternos y longevos y se quedan en el poder. Pero hay una particularidad en el caso Bouteflika y es que él tuvo un derrame cerebral en el año 2013. Desde entonces no volvió a hablar en público y hay quienes ya lo califican de régimen. ¿Por qué Bouteflika se quiere aferrar al poder? Hay que pensar que antes, en el 2011, empieza todo el tema de la primavera árabe y hay una cierta fragilidad en la región frente a los gobiernos y buscaba en ese momento mantener la estabilidad en Argelia que fue ajena a todos los movimientos de la primavera árabe era importante. Por eso, a pesar de la enfermedad, se religió y a pesar de eso, tuvo un gran consenso de seguir. En Argelia, en ese momento, tampoco existía un hombre fuerte dentro del contexto político que pudiera reemplazar al presidente Bouteflika. Entonces, el tema es más de seguridad para mantener la región. Hoy, en el marco de las protestas multitudinarias de los jóvenes en Argelia, le pregunto, ¿qué piden los jóvenes y hacia dónde va la política de este país del norte de África? Los jóvenes piden cambios y yo creo que el círculo de poder del presidente Bouteflika no ha sabido leer qué es lo que quieren los jóvenes. Hoy en día estamos frente a todas las medias, al internet, donde gente aspira a tener todas libertades que las tienen, pero igualmente quieren ganar todas las concesiones y la posibilidad de vivir libremente en democracia. Pienso que es una gran oportunidad para poder seguir proyectando en la Argelia como un país importante dentro del Maghreb, el norte de África y su condición de país árabe. También el tema seguridad es lo que preocupa un poco a las autoridades y a los militares por el vecinasgo que tiene con Libia y el tema del tema de la posibilidad de la injerencia del tema de seguridad en el Sahel, el tema del Boko Haram y todo hoy en día que podría ser unos elementos que podrían jugar en contra de la estabilidad de la región. Entonces, por eso ahora estamos frente a una asamblea constituyente, una transición pacífica, racional, que va a tomar un año y medio y hay que esperar cómo se desenvuelve que hoy en día hay una emotividad en las calles por la juventud, pero igualmente vamos a ver cómo esa emotividad se va a canalizar frente a la racionalidad de tomar decisiones de Estado frente a la necesidad de establecer políticas coherentes de acuerdo a las necesidades actuales del país. Señor Soria, muchísimas gracias por participar en esta crónica de historia y llevarnos a viajar a través de el perfil de Abdelaziz Bouteflika. Muchas gracias. A ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web franz24.com.